No lo duden, no lo piensen. El objetivo de la escandola de Gustavo Petro en relación con la crisis terrible que sufre Israel y también el territorio palestino, sobre todo la población civil allí, no es el sentido humanitario de Gustavo Petro. Por Dios, no se engañen si no siente eso por nuestros muertos en el Cauca, en Arauca, en el norte de Santander o en el Putumayo. A él le importa sí con la población civil. Acuérdense, en el M-19 la usó como rehén, como escudo humano, muchas veces. Él lo que busca es romper relaciones con Israel. Ustedes dirán, ¿y por qué? Si ha sido un buen socio, un socio militar y en muchos temas de exportaciones. Pues hombre, porque hay que buscar un nuevo proveedor militar y Rusia y China pagan mejores coimas y lavan más blanco. Estamos haciendo la entrada rápida al club de las tiranías corruptas del mundo, allá con Norcorea y otros horribles países. Petro Aman necesita la ayuda de Rusia y China porque va a dar un golpe de Estado. Ya tiene reclutada a sus amigos los guerrillos de las FARC y la ELN, a los que les está entregando grandes extensiones del territorio. Tiene anotada la primera línea. Ya vimos que trajo a su ejército de la Minga y a las guardias campesinas e indígenas que están formando a todo vapor. Pero necesita un socio externo fuerte o dos. Por eso China y Rusia serán nuestros nuevos proveedores militares y para ello es importante, urgente y casi romper las relaciones con Israel. De eso se trata toda esta escándola.